¿Sientes que el Vaticano está cambiando realmente o se está haciendo más expectativa de lo que puede ocurrir? A ver, hasta ahora lo que tenemos son gestos. Gestos muy simpáticos y que difieren de los últimos 40 años de papado conservador, radical, de un rigorismo extremo. Ahora se respiran como un viento fresco. Yo no veo, como ven algunos, a Francisco como un papa progresista. Tampoco lo veo como un papa conservador. Es un papa que pretende algunas cosas. Lograr la reconciliación de las dos alas que caracterizan a la iglesia, el ala progresista y el ala conservadora. Esta última ha sido la hegemónica en los últimos 40 años. Es un reto, un desafío titánico, creo, pero no sé. Ahí vamos a ver cómo lo hace el papa. Reformar la curia es otro de sus objetivos. Cambiar el lenguaje, que ya lo está haciendo. Por lo pronto, también le ha mandado un mensaje bastante duro y frontal y directo a este sector conservador que en los últimos 40 años ha estado con una prédica obsesiva respecto de tres temas. Matrimonios homosexuales, aborto y el uso de métodos anticonceptivos. Correcto. Ya les he dicho, oye, dejen de ser obsesivos con estos tres temas. Sean un poco más indulgentes, sean más misericordiosos, cambien un poco la actitud, es el mensaje. Pero aún si no hubieran, no sé, cambios más, los gestos y actitudes son importantes, ¿no? Bueno, en el caso de la Iglesia, sí, es cierto. Porque lo que tú has tenido en los últimos casi 40 años ha sido una dosis altísima de intolerancia, intransigencia, de condenas, de arrinconar a un sector importante de la Iglesia, que es el sector de los progresistas, a los cuales los has tratado de herejes, has condenado sus libros, los has tratado como parias, en el Perú los han hasta votado del país. En fin, algo de eso pareciera estar cambiando. Lo que más me impresiona o me deja perplejo es que representantes de este sector o de esta facción conservadora no terminan de darse cuenta de que por ahí viene el mensaje del Papa, ¿no? Si el Papa leyera tu libro, ¿qué cosa diría? Que coincidimos en varias cosas. Creo, honestamente te lo digo. Y honestamente te lo pregunto, no sin... Va un poco en la línea de lo que te digo. O sea, yo creo que una de las cosas que han hartado a muchos es esta inflexibilidad en determinados temas. Temas que tienen que ver con la moral sexual que la Iglesia ha tratado de convertir o traducir en políticas públicas, ¿no? Supuestamente, en teoría, el Perú es un Estado laico. En la práctica, lamentablemente no lo es por esta intromisión permanente de la Iglesia Católica en temas en los cuales no debería meterse, creo. Y aterrizando en el Perú, ¿cómo ves el debate? Por ejemplo, en un artículo dice, nos atacan. Y pones una cita de Alejandro Bermúdez, director de Asia y Prensa, que es casi el vocero de este lado, ¿no? Conservador. Dice, Pedro Salinas ha tratado de convertir el ataque a mi comunidad, el sodalicio, en una profesión. Se refiere a esta sistematicidad de mis artículos en los últimos dos años y medio, a raíz de que empecé una investigación sobre un tema que tiene que ver con ellos. Y que después reventó, como el caso de el que iba a ser el primer santo sodalite, terminó siendo un abusador sexual serial, ¿no? Un escándalo de polendas. Donde el Cardenal Cipriani no dijo absolutamente nada. Nada. Nada de nada. ¿Y por qué no dice nada el Cardenal? Hasta ahora sigue sin decir nada. O sea, sus últimas declaraciones. Desde Roma, habla de no afectemos, tengamos cuidado de no afectar reputaciones. No nos queda claro si sabía o no sabía del tema. Otra vez, ninguna alusión a las víctimas de este obispo pedófilo del Opus Dei. ¿Es obispo pedófilo? Bueno. No, te pregunto. Lo que yo he pedido cuando he indagado, lo que sostienen es que ha cometido un pecado al sexto. Sí. Pero no necesariamente puede ser pedofilia. Eso puede ser bastante amplio. Podría ser, y claro, cuando les he preguntado, porque tú sabes de los temas religiosos, yo no, pero les he preguntado, ¿qué cosa puede ser tan grave? Porque, no sé, por mirar, no sé, medio con ojos demasiado entusiastas a una morocha en el mercado, no te votan de obispo. Pero si hubiese enamorado o si hubiese tenido un hijo, tampoco lo hubieran manejado la cosa como han manejado el tema. Exactamente. Con este caso que ha sido con encubrimiento, ¿no es cierto? Echando vela. Es un tarjetazo rojo así, ¿no? Tarjeta roja. Simplemente lo desaparecieron. Si no es por el artículo de Diego García Zayán, no nos enteramos. Así es. Pese a que antes ya estaba mencionado en un blog que se llama Intereconomía, que es un blog católico recontra Carcamán, o sea, yo he visto algunas noticias que han hecho en ese blog, en ese noticiero de Internet, y las noticias responden al sector más conservador de la Iglesia. Pero definitivamente para haber tratado el tema como lo han tratado en el caso de este obispo, tiene que haber sido un caso de pederastia. Además, lo dice creo por ahí Monseñor Salvador Piñero, ¿no? Que se trata de un pecado contra el sextum, o el sexto mandamiento. Pero el sextum, según me ha explicado una persona que ha venido, es una cosa bastante amplia. Por ejemplo, dicen, podía ser, ponían como ejemplo, que a las señoras que venían a confesarse en un estado emocional, les ofrecía consolarlas en todo el sentido de la palabra. Y aprovechaba el confesionario para... Bueno, hay una versión de Caretas que se trataría de uno de sus monaguillos, y esto habría sido a través del confesionario, ¿no? Cuando él mismo se defiende y dice, no, no he pecado contra el sextum, probablemente esté diciendo, no he consumado el acto sexual. Pero tocamientos no sabemos, ¿no? Claro. Pero ahora, lo cierto es que la Iglesia, en este caso, actuó como la Iglesia de toda la vida. Como la Iglesia que asumió el modus operandi durante el papado de Juan Pablo II. Y es que, obispo, violador, abusador, lo que hacía la Iglesia era, el obispo y el arzobispo agarraba al cura ahí, antes de que te empallen, te movemos del sitio. Y lo mandaba a que siga violando en otro lado. Lo mandaba a que siga preparando niños para la primera comunión, o para la confirmación, o confesando. Cuando una víctima respondía acá y se quejaba ante la Iglesia, y otra vez le decía, uy, te empallaron, le pagaban a la familia y lo volvían a mover a este cura a otro sitio. Así ha actuado hasta la muerte de Juan Pablo II. Juan Pablo II, que va a ser prontamente santificado, recordemos, fue el principal encubridor de pedófilos. Particularmente, el principal protector de Marcial Maciel, que es el mayor monstruo sexual que ha parido la Iglesia Católica en sus dos mil años de existencia. Es alguien que aparece en tus artículos, en tu libro, porque he leído bastante de Maciel. Y un caso comprobado, constatado, sin duda. No solamente de Maciel, sino de Karadima, y todo esto pues porque empecé un poco enterándome del caso del sodal y de Germán Doik. Exacto. ¿Sientes que la pedofilia existe en todas las profesiones, digamos, en todas las actividades? Los boy scouts americanos han hecho una denuncia muy importante el año pasado, el anteño pasado. Pero que la Iglesia tiene un problema mayor. El problema que tiene la Iglesia es que tiene un modus operandi. Tiene una forma de actuar que protege a sus pederastas, ¿no? Este caso, por ejemplo, una vez que se entera la Iglesia, y te lo cuenta el propio presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro. O sea, se enteran y, claro, dicen, se le da el mayor castigo, ¿no? Reducirlo a la condición laical. Oye, ¿pero no debieron denunciarlo ante las autoridades civiles? Y el Código Penal. O sea, el tipo es un criminal. Claro. No es que pecó, no es un pecador. O sea, y ojo que desde Benedicto XVI ya vienen, oye, hagamos protocolos para estos casos porque no sabemos cómo actuar frente a estos temas, ¿no? Hay que denunciar, hay que ser transparentes. Eso lo dicen de la boca para afuera. O sea, en los hechos tienes el caso de este obispo, de la obispo auxiliaria de Ayacucho. Exacto. Que la Iglesia sigue actuando de la misma forma. O sea, no ha cambiado un ápice. Y las declaraciones de Cipriani van exactamente en la misma línea que los encubridores de toda la vida. O sea, ninguna alusión a las víctimas. Nada. Hay que respetar el nombre de terceros, la honorabilidad. No hagamos leña del árbol caído. Pobrecito, el Papa habla de misericordia. A Bambarín agrediéndolo por haber dicho el nombre, que es lo que han debido hacer ellos hace tiempo. ¿Por qué? Y no solamente decir el nombre, o sea, Augusto, es acusar, presentar el caso ante las autoridades. Señores, esto ha pasado en nuestra institución, ya lo sancionamos nosotros, pero ahora le corresponde a ustedes hacer lo propio. Eso no lo hacen, yo no sé por qué razón. Finalmente, cuando dicen, decía Diego García en su artículo que cuando el carnal Cipriani hablaba del árbitro argentino, estaba pensando en verdad en el Papa argentino. Y te pregunto, cuando el carnal dijo no hagan leña del árbol caído, ¿estaba pensando en él? ¿Ya es oyendo un árbol caído el carnal Cipriani? Bueno, a ver, Cipriani es una pieza del ajedrez que está en estos momentos un poquito descolocada. Si el mensaje del Papa Francisco es cierto, si hay alguien que no calza dentro de las características del tipo de obispo o cardenal que quiere con olor a oveja, que sea un pastor de verdad, bueno, yo creo que Cipriani está en la categoría más bien de los príncipes, que les gusta el boato y que mantiene esta actitud arrogante de pontificar. Justamente, si tú has leído la última entrevista que le da el Papa al jesuita de la civilidad católica, oye, el mensaje del Papa es clarísimo. Clarísimo. O sea, si alude a alguien, está clarísimo que no está aludiendo a Monseñor Juan Luis Cipriani. Parece la antípoda de lo que quiere el Papa. Si esto fuese así, entonces lo más probable es que Monseñor Cipriani sea ascendido o promovido a un cargo curial en Roma, ¿no es cierto?, que es la manera de decirte, no te quiero acá, chao, ¿no? Vamos a poner a otro, más de centro, más acorde con el estilo y el espíritu que el Vaticano quiere reflejar hoy por hoy. ¡Gracias!